En el al de ejército, César Augusto Astudillo Salcedo, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Nuestra patria, personas que de pronto se convirtieron en esos ángeles que creíamos solo existían en la fantasía, pero ahí estaban, dejando atrás la comodidad con la familia y entregando la vida misma por otros peruanos, dándole a otros hogares la felicidad que ellas restaban en los suyos. Y nuestros médicos y personal de salud, que se mantuvieron en la primera línea de defensa, retando a la muerte, haciendo que ésta no capture a sus pacientes, y en el fragor de ese combate, la muerte a cambio, los eligió a ellos, que dieron lo más preciado del ser humano, la propia vida. Y nuestros bravos policías, que entre el rigor de la batalla e imponer el orden que necesita la sociedad, también cayeron y dejaron familias sin padres, a hijos marcados por el dolor, ese vacío insalvable de la ausencia. Y los militares, que dejamos entrenamientos y tácticas guerreras para defender al país de un enemigo que no podíamos ver, que jamás pensamos que el campo de batalla dejaría de estar en la selva inhóspita o en la helada sierra para trasladar la guerra a nuestras propias casas. Que las balas asesinas se dispararían con un abrazo sincero, que las granadas estaban estallando en mercados y paraderos, y que muchas veces esas esquirlas dejaron compañeros fuera de combate. Por ello, señoras y señores, ciudadanos de nuestra república, les pido que me acompañen con un homenaje a nuestros caídos en esta durísima campaña, con un toque de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Descansen! ¡Adiós! Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la república y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor congresista Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de la República. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, Fuerzas Armadas del Perú, pueblo peruano, señoras y señores. ¡Arapamiento! ¡Descansen! Hoy, 24 de septiembre, se celebra el Día de las Fuerzas Armadas del Perú, en honor a la Virgen de la Merced, patrona de las Fuerzas Armadas y gran mariscala del Perú. Hoy es el día de su venerada imagen. A ella encomendamos nuestras oraciones, que conocimos por nuestros amigos, familiares, gente que queríamos y amamos, paisanos que hoy nos hacen falta, pero que nos inspiran a seguir luchando y no claudicar. A nuestra Virgen le pedimos mantenernos firmes en estas horas difíciles de pandemia. El compromiso de vestir este uniforme es también el deber por hacer del Perú un diamante irrompible. Ha sido el compromiso de Bolognesi, Grau, Quiñones, Cáceres, Ureta y tantos ilustres compatriotas, ese compromiso de dejar a nuestros hijos un país intacto y compacto como una roca de los Andes. Hoy tenemos el reconocimiento de nuestro pueblo en esta guerra, pueblo que hombro a hombro marcha en ese esfuerzo por sobreponernos como nación, pueblo que está materializado en este monumento a la primera línea. Y por eso el reconocimiento se transforma en compromiso, porque seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas, empleando todo lo que tenemos, todas nuestras capacidades, nuestra voluntad y nuestro espíritu. Pues así como ayer, hoy y siempre, esos son los combatientes peruanos, firmes y dignos. Firmes y dignos como nuestros marinos que surcan ríos, mares y el gran lago llevando ayuda. Pía, buques y patrulleras en el mar de Grau, en los ríos de las fronteras, en el altiplano, con esa dignidad que los caracteriza, porque en este buque nadie se rinde. Firmes y dignos como nuestra fuerza aérea, que con sus tripulaciones, sus pilotos, mecánicos, avioneros y toda su fuerza, hicieron que esos soberoles de vuelo se volvieran símbolo de la esperanza, símbolo del oxígeno que transportaban. En ese puente aéreo que aún hoy sigue funcionando, trayendo pacientes críticos, llevando profesionales de la salud, material y medicinas con esas alas de la esperanza. Firmes y dignos como nuestros siempre bravos soldados del ejército, que están donde su pueblo los necesita, que están presentes en toda la patria, que conocen cada rincón de sus mil valles, que están en nuestros corazones. A ustedes, jóvenes soldados, a ustedes y a sus comandantes, nuestro agradecimiento eterno, porque sé que seguirán luchando con la frente en alto, sin pedir nada a cambio, porque su deber no tiene precio. Todos los combatientes desde la primera alerta de pandemia patrullamos día y noche, sellamos las fronteras, cuidamos el orden en las calles en apoyo a nuestra policía, nos identificaron con el plan Taita, que tanta ayuda sigue llevando. Apoyamos a miles de peruanos a retornar a sus pueblos y como si este enorme despliegue no fuera suficiente, seguimos luchando contra el narcotráfico, seguimos luchando contra los remanentes terroristas. Contra la minería ilegal, y seguimos realizando operaciones de ayuda humanitaria, y ahora, apoyando en la estrategia de la vacuna, apoyando en la estrategia de la esperanza, apoyando en el día después. Y seguiremos en la lucha, señor presidente, como estuvimos en la campaña del 41, en Falso Paquicha, en el Cenepa, en Chavín de Huántar, en la lucha contra ese terrorismo genocida, que hoy nos quiere aparentar otra versión. En cada capítulo de la vida de este país glorioso, que lo amamos, no porque sea grande o porque sea pequeño, porque sea rico o porque sea pobre, lo amamos simplemente porque es nuestro. Es nuestra identidad, es nuestra esencia, porque en la tierra de nuestros abuelos y de nuestros padres que ya no están, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de las personas que amamos, de los amigos, de nuestra cultura, de sus danzas y gastronomía, de nuestro folclor, de nuestra gente. En esta historia que aún no acaba, pero que ya está llena de recuerdos, de inmensas penas, de familias que lloran a sus seres que se fueron sin poder despedirlos, y que debieron estar aquí con nosotros. Es la historia de cómo un pueblo peruano enfrentó esta batalla, entre sacrificios e incomprensiones, entre escasez y urgencias, entre emergencias y desvelo, entre los hospitales que construimos, en tiempo y rapidez que nunca imaginamos, de los puentes aéreos llevando oxígeno, irónicamente, al pulmón del mundo. El día de las Fuerzas Armadas del Perú es un homenaje al pueblo, noble de corazón, a este pueblo que con su gente van limpiando sus avenidas, van socorriendo heridos en calles y plazas, y también libran la lucha. A los bomberos, a los serenos, a las madres de los comedores populares, al vaso de leche, a las maestras, a los ronderos, a los comités de autodefensa, a esa masa trabajadora, comerciantes, mineros, transportistas, agricultores, a los trabajadores del MinSA, de Salud, Indesi, de los cuales sólo habíamos escuchado en noticias, hoy son más reales que nunca. Siguen batallando, siguen sin dormir en la misión de curar y sanar a la población, sin más premio que el orgullo de sus seres queridos y el reconocimiento de un Perú agradecido. Estamos en la recta final, que es también la más difícil, a donde debemos llegar con más fuerza, sólo les pido resistir en las trincheras de sus hogares, ahora es ahí donde se hace patria, sabiendo que falta poco, que se ve la luz al final del túnel, sabiendo que este sacrificio, aún con inmenso dolor, valió la pena. A ustedes jóvenes, les vuelvo a pedir que no nos confiemos, sigan cuidando a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares vulnerables, ustedes tienen una gran misión, ustedes serán los héroes de sus familias, créanlo, y serán también nuestros héroes. Nuestras fuerzas armadas, que nacieron con la patria, siguen y seguirán combatiendo contra cualquier amenaza de la seguridad de la nación. Esta pandemia no va a derrotar al pueblo peruano, estén seguros que venceremos. Hoy renovamos el compromiso y el juramento de defender a la nación y continuar en la batalla con voluntad vencedora, con estas, sus fuerzas armadas, que vienen del pueblo y se deben a él. Señoras y señores, hoy nos toca escribir estas páginas difíciles de nuestra historia. Sigamos escribiéndolas con voluntad y sacrificio, para que después, con nuestros hijos y nuestros nietos, las podamos leer con orgullo. Muchas gracias.